Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, yo me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambie por ti, comentará, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabe bien qué significas en mí Corazón, venga a mí, que me desespero por ti Y sé que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me hace embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Cumbia! 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 ¡Aldo, por favor, que no cabe! ¡Échale, échale! ¡Eso es mal! ¡Ay, no! ¡Aldo, por favor, exprésame algo! ¡No se muevan de ahí! ¡Ay, no! ¿Qué fue esto? Dilo, tú, amigo, vas a tener mejor... ¿Qué fue? Espectacular, tremendo, inmenso ¿Cuánto valdría esa delantera de la cumbia en cualquier orquesta? ¡No! ¡Un lujo lo que hemos vivido hoy día! ¡Qué buena pregunta! ¡No, no, no! ¡Sacó, sacó, sacó, sacó! ¡Ay, sí! ¡Dimero de la temporada! ¡Dimero de la temporada! ¿Me da mi máscara? ¿Me da mi máscara, por favor? Yo necesito... Yo necesito, antes de continuar, si a ver, me pasa mi máscara, poder acercarme un poquito... Un beso, un beso. Gracias por la oportunidad. ¡Ay, no! Gracias por esta invitación de formar parte de tu programa. Imagínate. Regresar a los escenarios después de muchos años. Tú sabes quién eres para mí, yo... ¡Ay, Fucuy! Bueno, todos ustedes, a ustedes los he tenido bailando, maestro Lucho Paz. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¡El aplauso fuerte! ¡Una eminencia, una eminencia de la cumbia peruana! ¡Icono! ¡Icono, Luchito Paz! Y además... Gisela, Luchito Paz es maestro de todos nosotros. Así es. De todos nosotros. De verdad. Es un referente para nosotros. Por supuesto, porque para los que, digamos, los más chicos, los más jóvenes, Lucho Paz es conocido como la voz elegante, la cumbia. Más de 30 años de trayectoria. Pero ha estado desde Aguamarina y Aipé, en Grupo 5, en Trato, donde no estuvo, no existió. Lucho Paz, ¿cuál crees que sería la canción esa que tú dices, bueno, si tengo que elegir una horita, ¿cuál es la que más te pedían? De todas, de todas. ¿Cuál? Ten cuidado porque me vuelvo... Pásenme, por favor, mi mascarilla. O pásenme doble mascarilla, se acabó todo. Yo necesito porque yo tengo que acercarme. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Mira, esa canción me dio el espaldarazo, de verdad. Estoy muy agradecido con esta canción, que es Tu amor fue una mentira. ¡No me digas! Ese es un himno, de verdad. No, espera. No, para todos los decepcionados. Espera, espera. Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste, mis ojos lloran al no verte a mi lado. Pero siempre, siempre me callaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira, que destrozó mi corazón.